Mira este congrejo, se está comiendo el pescado. ¡Suscríbete! ¡Otra caballita! ¡Otra caballa! ¡Adentro está! ¡Está adentro también! Yo creí que estaba acá afuera nomás. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es una caballa! ¡Es una caballa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No se puede agarrar, es bien baboso, tiene la piel bien babosa, pero es una tabaña. Parece que no tuviera escama, pero sí tiene escamas. A ver, vamos a seguir, a ver si sigue caer. Está viendo más caballos. Otra caballita. Otra caballita. Otra caballita. Robada. Caballita robada. Caballita. 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 Mira este congrejo, se está comiendo el pescado. Música 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 Música